Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Por motivo de los 50 años de la Feria Internacional de San Sebastián y la 51 edición de la misma, siguiendo las directrices de la alcaldesa Patricia de Ceballos, se lanza con antelación el concurso del afiche de la Feria Internacional de San Sebastián, orientado a destacar la dimensión internacional de la feria de manera creativa e impactante, proyectando la majestuosidad, destacando alegorías de la misma y del gentilicio de San Cristobalense. Queriendo, en esta oportunidad, desarrollar una feria más sustentable, a partir de la comercialización con empresas regionales y nacionales, con un concepto cultural e internacional, con el propósito de que el turismo sea desarrollado, ya que es la principal actividad que desarrolla el Estado Táchira a lo largo del año. De igual manera, se lanza el concurso de la mascota de la feria, para abierto a todo el público que desee participar con inquietudes artísticas y de dibujo y de diseño en estos aspectos, con un premio en metálico de 25.000 bolívares para el ganador de la ficha y de 5.000 bolívares para el ganador de la mascota. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Con Estilo Digital